Cristo Visión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia Todos nuestros programas son aptos para toda la familia Cristo Visión presenta Punto, cadeneta y cruz No soy digno de que entres tú en mi casa Hola, muy buenas tardes queridos cristoidenses Que alegría iniciar semana con todos ustedes Bienvenidos una vez más a este subespacio Punto, cadeneta y cruz Un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están viendo en diferentes lugares de Colombia Y también aquellas personas que siguen la señal del canal de la Iglesia Católica aquí en Colombia A través de www.cristovision.tv Que alegría estar con ustedes, iniciar esta semana Me imagino que llenos de muchos proyectos, de muchos sueños Y desde ya, pues yo los animo para que ustedes pongan todo esto en las manos del Señor Para que todas las cosas a nosotros se nos den Y sobre todo que en nosotros se cumpla la voluntad de Dios Bueno, queridos amigos y amigas, hoy con un tema nuevo Ustedes ya lo saben que los lunes son de salud y belleza en Punto, cadeneta y cruz Por eso hoy vamos a estar hablando acerca de los trastornos alimenticios ¿Qué tanto saben ustedes de estos nuevos términos que están apareciendo? Porque normalmente cuando se habla de trastornos alimenticios Se habla de la anorexia y la bulimia Pero ya aparecen otros términos Así que la invitación entonces para que ustedes estén bien atentos de este espacio Por el momento yo los invito para que veamos la siguiente nota Los trastornos en la alimentación es un padecimiento que se debe tomar muy en serio Por las diferentes consecuencias psicológicas y físicas que causan a la persona que lo padece La razón de esta enfermedad es la ansiedad y preocupación excesiva por el peso corporal y aspecto físico Tener cambios drásticos en la dieta diaria es el primer estado de alerta para saber si una persona Está iniciando algún tipo de trastorno en su alimentación Luego se debe tener presente en algún cambio psicológico como aislamiento en todos sus círculos sociales Irritabilidad en las actividades propuestas Y la más importante, agresión sin ningún motivo a miembros de la familia o personas conocidas En el momento que se presente cualquier situación de las ya nombradas Se debe tener presente que las personas y la mayoría adolescentes caen en una gran depresión Que en algunos casos puede llevar a lastimarse seriamente La mejor manera para prevenir trastornos alimenticios es estar en constante comunicación con la familia Y no tener vergüenza en pedir ayuda a personas profesionales en el tema Los alimenticios es en nuestro tema hoy en Punto Cadenete Cruz Para aquellas personas que llegan en este momento a nuestra sintonía Para desarrollar este tema hoy me acompaña la doctora Astrid Juana Aguilar Ella es médico nutricionista Doctora, bienvenida a Punto Cadenete Cruz Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación Que bien doctora, que alegría poder contar con su presencia Porque si tenemos muchas preguntas respecto al tema Y yo me imagino que nuestros amigos cristovidentes también tienen allí esas preguntas Por eso yo los invito para que ustedes se comuniquen con nosotros Recuerden 747-0710, opción 3 También nos pueden escribir a nuestro correo Punto Cadenete arroba cristovision punto org Doctora, la nota ya nos hablaba un poco acerca de estos trastornos Pero que bueno que usted nos pueda hablar también Y nos pueda ahondar en lo que nos decía la nota Acerca de los trastornos alimenticios Entonces cuando estamos nosotros hablando verdaderamente de un trastorno alimenticio Bueno, un trastorno de la alimentación tiene un enfoque psicológico y nutricional Entonces es más el enfoque psicológico que lleva a la persona A que viva obsesionada por la alimentación, por el deporte, por estar baja de peso Y ahí viene influenciada pues varias categorías psicológicas, emocionales, del medio ambiente, culturales De la sociedad, las personas que la rodean Como esa presión que ejercen para que ellas estén bajas de peso O se sientan obsesionadas por seguir ciertos prototipos de belleza Y me imagino que existen diferentes tipos de trastornos alimenticios Sí, pues los más conocidos son la anorexia y la bulimia Pero existen otros que son poco conocidos La ortorexia, la dicorexia Que también tienen relación pues con la anorexia y la bulimia Los cuatro están enfocados en el exceso de las personas Casi siempre de mujeres, pero también se ha visto que hay un alto porcentaje de hombres Que practican estos trastornos de la alimentación Y todas están enfocadas a mantenerse en bajos de peso Al ejercicio, a consumir poca alimentación Aunque la bulimia sí se caracteriza porque ellos sienten el deseo de comer Pero van al baño o utilizan laxantes O se provocan el vómito para evacuar los alimentos Qué bien doctora, pues usted menciona cuatro trastornos alimenticios Vamos a desglosar cada uno de ellos Vamos a hablar también de aquella sintomatología La manera también como puede tratarse Porque no es únicamente como hablar del problema Sino yo siempre digo, bueno, hay que mirar también la solución ¿Verdad? Y cuando nosotros pues estamos bien atentos a esto Podemos hallar esa solución Por eso queridos cristovidentes, no se despeguen del televisor Empecemos entonces con la anorexia ¿Qué es la anorexia? ¿Cuál es la sintomatología también? ¿Y por qué se da ese trastorno? Bueno, la anorexia es el deseo de bajar de peso Las personas no sienten ganas de alimentarse Entonces por eso es que se dice que es algo psicológico Y todo empieza por la presión que sienten, la presión social Entonces ellas al verse en un espejo ven distorsionada su figura Se ven más gorditas de lo que pueden estar realmente Básicamente empieza con el deseo de no alimentarse Entonces dejan de comer El organismo al dejar de recibir los alimentos Lo que empieza es a desequilibrarse metabólicamente Entonces nunca van a sentir ansiedad de comer No tienen ganas de comer No sienten ese deseo que sentimos todos de alimentarnos Entonces lo que ellas van a hacer es empezar a tener desórdenes metabólicos Caída del cabello, palidez en la cara Que son los signos de la anemia por lo que no se están alimentando bien Decaidez, somnolencia Entonces son chicas que se la pasan encerradas en su habitación Dormidas, escuchando música Pero los papás como se la pasan mucho tiempo trabajando Y están fuera de sus hogares No captan esos llamados de atención que hacen ellas en silencio Para que logren un apoyo ¿Qué factores influyen acá para que se dé este trastorno, doctora? Para la anorexia es más el círculo social Entonces son niñas que se sienten muy gorditas en su entorno Que quieren ser similares a las modelos, a las reinas A las personas que salen en las revistas Entonces ellas quieren estar muy bajas de peso Tener un cuerpo muy perfecto para ellas En medio de su trastorno y de su ansiedad Lo que ellas buscan es similar, parecerse a las figuras ¿Qué ven? Un cuerpo habichuela Un cuerpo habichuela Se busca Qué bien, doctora Otro trastorno, la bulimia Bueno, en la bulimia se diferencia a la anorexia Porque ellas sí sienten el deseo de comer Entonces ellas sí van, comen Y son las que terminan de comer Van al baño Se encierran Se toman algún laxante O se provocan ellas mismas el vómito Es la diferencia completa Pero entonces los signos de la bulimia En cuanto a desnutrición o a malnutrición No son tan marcados como con la anorexia Porque las personas de la bulimia Sí alcanzan a tomar los alimentos A hacer algún proceso de la digestión Y es similar O sea, esa imagen que vemos que se miran en el espejo Y que se ven más gorditas de lo que es Esa imagen distorsionada es similar Qué bien Doctora, nos está llamando un amigo cristovidente Oscar, buenas tardes Muy buenas tardes, doctora Es que, mire, yo quería hacer una pregunta ¿Los signos de una persona que esté presentando este trastorno Son fáciles de detectar? Ok, Oscar Muchísimas gracias por tu llamada Bueno, sí son fáciles de detectar Porque una persona que tiene algún trastorno de la alimentación Uno de los signos es que empieza a caerse en el cabello Se ve más pálida de lo normal Empieza con decaimiento No le gusta sonreír Es una persona que está apagada Por lo mismo que su cuerpo Como no recibe los nutrientes que necesita Para mantenerse con su energía Entonces va a ser una persona apagada Entonces sí es fácil de detectar la anorexia y la bulimia Qué bien, doctora Y ya, ¿qué factores influyen también entonces en la bulimia? ¿Son los mismos factores que influyen para que este trastorno se dé que en la anorexia? Sí Y lo que yo te digo Es la misma presión del medio y la parte psicológica O sea, son básicos ¿Y qué tan relacionados pueden estar los dos trastornos? Pueden empezar con bulimia y terminar en una anorexia Ya de tanto que dejan de consumir los alimentos, terminan en una anorexia Qué bien, pues recuerden queridos cristovidentes Hoy estamos hablando de los trastornos alimenticios Si ustedes tienen preguntas se pueden comunicar con nosotros al 747 07 10 opción 3 747 07 10 opción 3 Y bueno, nos está llamando otra amiga Gladys, buenas tardes Muy buenas tardes Hola Gladys, ¿cómo estás? Para felicitarlos por el programa Gracias Una cosa, están hablando de los desórdenes alimenticios Como la bulimia y la anorexia Pero a mí me pasa lo contrario Yo tengo mucha ansiedad como de comer Estoy comiendo y quiero más y más Entonces, ¿qué habrá para él? Ok Gladys, muchísimas gracias por tu llamada Y bueno, así como se comunicó Gladys Recuerden queridas amigas que ustedes también se pueden comunicar con nosotros 747 07 10 opción 3 Doctora Bueno, otro trastorno de la alimentación es la obesidad precisamente Entonces, las personas que tienen mucha ansiedad Y comienzan a abastecer su cuerpo de muchos alimentos Pueden llegar a la obesidad Entonces, lo que yo te aconsejaría Es que asistas a la terapia médica Para que te hagan una terapia conjunta con psicología Para que puedas aprender a manejar la ansiedad Y no la manejes solamente consumiendo los alimentos Esto también está La obesidad se cataloga también como un trastorno Como un trastorno de la alimentación Y desafortunadamente, al pasar los años Está más marcada la obesidad Si vemos las estadísticas de la obesidad en el país Cada vez está más marcada la obesidad Qué bien, doctora Bueno, yo encontré un término que me llamó muchísimo la atención De hecho, yo les decía a nuestros amigos cristovidentes Términos que yo no había escuchado Son términos poco comunes De pronto, muchos de ustedes se habían escuchado este término Y saben perfectamente de qué se trata Por eso, la opinión de ustedes también para nosotros es muy importante Y es la ortorexia ¿En qué consiste este trastorno, doctora? Bueno, la ortorexia es aquellas personas que se encuentran obsesionadas con las dietas Entonces son las personas que les gusta hacer cualquier cantidad de dietas Que ven en las revistas, que la amiga les cuenta Que encuentran en el internet Y no se asesoran de un profesional médico Para que les, pues, de una nutricionista Para que les dé las indicaciones de cómo seguir una dieta O sea, que también se busca, perdón Se busca el comer saludablemente Entonces, que el de pronto cuando ya se ve como el trastorno también Es que de pronto esta persona no tiene como ese desorden Muchas veces nosotros decimos Y de comerse, por ejemplo, una rellena O de comerse de pronto un chorizo O algo así grasoso O de pronto un asado Y evaden las carnes rojas Y es como esa obsesión que no lo pueden consumir De pronto nosotros decimos Bueno, esto no se puede hacer, pues, obviamente, por cuidado Y tenemos que tener nosotros Usted más que nadie lo sabe, doctora El cuidado que hay que tener con las grasas Pero si de pronto nos invita también a un asado Pues nos podemos comer ese choricito No nos hace daño Sí, entonces ellos tienen la tendencia a hacer las dietas Con la alimentación saludable Entonces son aquellas personas que solamente comen alimentos orgánicos Que solamente comen verduras Que si los invitan a un asado Prefieren a sostenerse y no participar en la reunión social Porque igual la alimentación que van a tomar allá La ven como mala Así no sea mala Porque igual todos los nutrientes son necesarios Para el funcionamiento del organismo Entonces las grasas en ningún momento, pues, en exceso Todos los alimentos en exceso van a ser malos Pero las grasas en ningún momento Entonces son esas personas que toda la dieta de ellos Entre comillas Es solamente la alimentación orgánica Las vegetales, las frutas Y quitan de su alimentación Las grasas, las carnes Ni siquiera incluyen el pescado muchas veces Y buscan de pronto aislarse, ¿no? Porque no toleran el ver como otras personas Y de pronto consumen otros alimentos Bueno, qué sé yo Una hamburguesa o un perro caliente Sí, lo que te decía Prefieren no tener un círculo social para compartir Se aíslan Porque no van a recibir la alimentación Que ellas pudieran escoger Qué bien Me está llamando otra amiga Cristo Vidente Mónica, buenas tardes Buenas tardes Esta es una pregunta para la doctora Fris Juana ¿Qué síntomas se pueden identificar Tempranamente en los niños o niñas Que tienen anorexia? Ok, Mónica Muchísimas gracias por tu llamada Bueno Los niños y niñas que tienen anorexia Son niños que no les gusta Hacer actividad física con sus compañeros Por ejemplo, en el colegio Que los alimentos que les empacan Las mamitas en las loncheras No los consumen ellos Sino entonces se los comparten A los otros amiguitos en el descanso Entonces ahí es cuando Las profesoras, los educadores Son los que se pueden dar cuenta Y empezar a detectar estos signos Entonces, por ejemplo Es el niño que la mamá Le empaca un paquete de papas fritas El niño le da las onces al compañero Que él no lo consume Y en la casa es similar No reciben la alimentación No comen Pasan todo el tiempo peleando para que coman O cuando comen Se van al baño Es a expulsar el alimento A vomitar Que bien doctora Ya vamos a ahondar en este tema de los niños Bueno Nos está llamando una amiga Nancy Buenas tardes Bienvenida a Punto Cadeneta y Cruz Gracias Buenas tardes Deseo saber algo Tengo una niña de 17 años Sí La niña pues Se fue con un muchacho Después de venir con el muchacho Esa mujer ha estado muy muy delgada Se mantiene mucho en el baño No 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 Como le digo No vomita Pero si es como pura diarrea No sé Y ha adelgazado demasiado No sé qué hacer Muchas gracias Ok Nancy Gracias a ti por la llamada Doctora Bueno Ella tiene los signos de la De la anorexia Y de la bolina Entonces el primer signo Es el La bajada de peso Muy exagerada En un periodo muy corto de tiempo Cuando una persona se somete a una dieta Apoyada por la nutricionista Por el médico Por el psicólogo En promedio se baja un kilo de peso por semana Entonces cuando ya vemos que es muy exagerado El bajón del peso Es el primer signo de alarma Entonces lo que debes hacer Es consultar con el médico Para que la chica entre en terapia En una terapia interdisciplinaria Con el psicólogo La nutricionista y el médico Es la única forma Que sea una terapia intermúdica Interdisciplinaria Para que todos los profesionales Podamos andar en cada una de las Causas que la está llevando A ese bajón de peso Que bien doctora Nos seguimos invitando a todos ustedes Queridos cristovidentes Para que se comuniquen con nosotros Recuerden 747-0710 Opción 3 Así como le está haciendo Ana Ana buenas tardes Si muy buenas tardes Como estas Anita Muy bien gracias a Dios Bueno me alegra mucho Tienes pregunta mujer Que nos quieres compartir Si tengo una pregunta Soy una persona discapacitada Porque soy amputada De las dos piernas Estoy midiendo 88 centímetros Y peso 55 kilos ¿Qué puedo hacer ahí? Ok Ana Muchísimas gracias Por tu llamada Doctora Bueno Tú requieres de un tratamiento Apoyada en nutrición Con el médico Y deberíamos incluir un deportólogo O un terapeuta físico ¿Listo? Porque pues por tu condición No puedes desarrollar La actividad física Que desarrollamos Todas las personas Deberías tener una rutina De ejercicios Tú misma Para que tú Las puedas practicar De acuerdo a tu A tu discapacidad Y adicional Debes aprender En una consulta De nutrición Una alimentación saludable Entonces la alimentación saludable Debes incluir Todos los grupos De alimentos Debes tener Cereales Lácteos Proteínas Que son La carne El huevo El pollo El pescado Que son las que van a ayudar A que te sacies De cuando sientes hambre Y así evitas Consumir otros alimentos Que te aportan calorías Que no son saludables Para el organismo Que bien doctora Doctora yo decía Que íbamos a ahondar En el tema De los niños Que me llama la atención Por eso Acá viene una pregunta Y es ¿A qué edad Se empiezan A desencadenar Estos trastornos También En el ser humano? Pero esto lo va a responder Usted doctora Después de una pequeña pausa Queridos cristovidentes Así que no se despeguen Del televisor Porque ya viene también La sección salud Y bienestar Con la doctora Marisol Solano Hoy ella nos va a hablar De un tema también Muy importante Los glaucomas ¿Qué será esto? A ver No se despeguen Del televisor Ya regresamos ¿Sabías que? Personas que tienen Baja autoestima Son más propensas A sufrir Esta enfermedad Ya regresamos Con Punto cadeneta y cruz Seguimos con Punto cadeneta y cruz Salud y bienestar Buenas tardes Cristovidentes Hoy vamos a hablar Del glaucoma El glaucoma es una enfermedad Degenerativa Causada por la elevación De la presión intraocular La presión intraocular Al estar más elevada De lo normal Presiona las fibras Del nervio óptico Y genera una degeneración Progresiva De la visión Está relacionada Con la falla Del sistema De drenaje Del líquido Que se produce Cuando se tapan Este sistema De drenaje Empieza a elevarse La presión Y a causar alteraciones En las fibras De la retina Cuando hay una persona Con antecedentes Familiares De glaucoma Debe asistir A su médico oftalmólogo O especialista De la salud visual A que haga una medición De la presión intraocular Es un examen sencillo Es una forma Muy rápida De definir Si hay glaucoma O no El glaucoma Es una enfermedad Silenciosa No nos presenta Síntomas En las fases iniciales No presenta Dolores No presenta Alteraciones En la segunda fase Cuando ya hay un periodo Muy largo De presentar el glaucoma Se pueden generar Algunos dolores De cabezas ligeros O disminución De la facilidad Para adaptarse A la oscuridad O a los alrededor De la luz Cuando tengamos Algunos de estos síntomas Debemos asistir A la consulta médica Para evaluar Nuestra presión Intraocular El tratamiento Del glaucoma Puede ser De dos maneras Uno O el otro O los dos En combinación Cuando el glaucoma Está en sus fases Iniciales Se debe Aplicar Medicamento Este medicamento Debe ser Fundamentalmente Medicado Por el doctor No es un medicamento De fácil acceso Y hay que tener Mucho cuidado Porque Si no se Aplica en las dosis Y en las medidas Que no nos funciona Para el glaucoma La otra forma De hacer tratamiento Es quirúrgico Que también depende Del tipo De glaucoma Porque existe Un tipo De glaucoma Que es Muy agudo Y que hay Que inmediatamente Pasar a cirugía Para abrir Los canales De drenaje Y hacer Que se Baje la presión Intraocular Hay las personas Que más Pueden tener Glaucoma Son las personas Afrodescendientes Las personas Morenas Y las personas Que son Obesas También tienen Tendencia A presentar Glaucoma Con más Frecuencia De lo normal También encontramos Un glaucoma Que es el glaucoma Congénico Quiere decir Que la persona El bebé Nace con una presión Intraocular Elevada Y también La causa Es el taponamiento De los drenajes Del líquido Del ojo Hay que hacer Cirugía Inmediatamente Porque estas presiones Alteran mucho más rápido Las fibras nerviosas En los niños Que están en proceso De desarrollo Entonces es un tratamiento Rápido Y es un tratamiento Quirúrgico Depende De la agresividad Del glaucoma Si se puede Tratar O manejar Con gotas Se hace Pero si no Se puede manejar Debe ser inmediato Dos, tres meses De Nace Doctora Marisol Muchísimas gracias Por esta explicación Que usted nos ha entregado Acerca del glaucoma Recuerden Queridos cristodientes Una enfermedad silenciosa Así que muy atentos A mirar Cómo están Nuestros ojitos Esa salud visual Que también es muy importante Bueno Nosotros continuamos Comenzamos con nuestro tema Trastornos alimenticios Recuerdo el tema Pues aquellas personas Que en este momento Llegan a nuestra sintonía También Les recuerdo Que ustedes Si tienen preguntas Pues se pueden comunicar Con nosotros Al 747-0710-Occión3 Porque hoy me acompaña La doctora Astrid Aguilar Y ella es nutricionista Y está aquí muy atenta También Y muy dispuesta A responder Todas aquellas inquietudes Que ustedes puedan tener Queridos cristovidentes Doctora Antes de ir a la pausa Yo le hacía una pregunta Y es Bueno Este tema De los trastornos alimenticios En los niños Pues es algo Que llama muchísimo La atención ¿A qué edad Se pueden empezar A desatar Todos estos trastornos? Bueno Como estos trastornos De la alimentación También tienen una parte Hereditaria O genética Es muy difícil Desde edades muy pequeñas Diagnosticarlos Como primer Diagnóstico Del paciente Pero se conocen Casos de niños Desde los dos años Con anorexia ¿Dos añitos? Sí Con anorexia Y en este caso O sea También podría estar Muy relacionado De pronto Con lo que la mamita Ya vivió también Durante el embarazo Es la mezcla De todos esos factores Como se supone Que los niños Hasta los seis meses Debemos proporcionarles Leche materna Y desde los seis meses En adelante Iniciarles una alimentación Complementaria Coordinada Con el médico Pues muy guiada Con el pediatra Que le va dando Las orientaciones A la mamá Entonces puede ser Que no recibió Bien las pautas O que la mamá Durante su embarazo Haya tenido Sus complicaciones Haya tenido Pues se puede decir Sus traumas Que no haya sido Un embarazo tranquilo Que no haya sido El embarazo Más apoyado Más apoyado del mundo Y todo eso Tiene su influencia En el trastorno De la alimentación Que bien doctora Me está llamando Otra amiga Ana Buenas tardes Buenas tardes Yo llamaba Para preguntar Yo llamaba Para preguntar Lo que pasa Lo que pasa Es que yo Tengo Sobrepeso Como 10 kilos Y yo he brejado Mucho Mucho Para bajar De peso Hago lo que me manda La nutricionista En no comer Tantas harinas Grasas Y entonces yo Quería hacer Una pregunta Que tan eficiente Es el omega 3 O el omega 3 6 9 Para ayudar A bajar Triglicerios Y colesterol Anita Una pregunta Señora ¿Cuánto mides? 1,52 ¿Y cuánto pesas? Ahorita estoy Pesando 63 kilos 63 6,3 6,3 Ok Anita Muchísimas gracias Por tu llamada Doctora Bueno Te quería preguntar ¿Tú estás haciendo Alguna actividad física Adicional a la dieta Que estás llevando? Ya se nos fue Anita Entonces ¿Qué se supone? Que cuando nosotros Como profesionales De la salud Tenemos un paciente Y le damos sus pautas Sus recomendaciones Para seguir una alimentación Saludable Lo que el paciente Comúnmente llama la dieta Debe estar acompañada De una actividad física Entonces lo que nosotros Recomendamos Es que diariamente Deben ser 30 minutos De algún ejercicio Que no sea el ejercicio De hacer las actividades De la casa O de salir a dar la vuelta Al centro comercial Sino que sea Tomar su tiempo Para hacer 30 minutos De ejercicio Así sea en la casa No hay ningún problema Y con respecto A la pregunta El omega 3 Y el omega 6 Son ácidos grasos Que son saludables Nosotros los llamamos saludables Si nos ayudan a bajar Los niveles de colesterol Y de triglicéridos Pero adicional a ellos Es el ejercicio Y la dieta O sea ellos son más que La fórmula mágica Son un complemento A la buena alimentación Y a la actividad física O sea que no es solo Como que cambiar Los hábitos alimenticios Sino también es con el ejercicio Es con el ejercicio Sí van de la mano Porque al tú alimentarte bien Tu organismo va a tener La energía necesaria Para el metabolismo Pero esas calorías O esa energía Que nos queda además La quemamos haciendo La actividad física Y me imagino que hay que agregarle Otro ingrediente El agua Y el agua Y el agua para hidratarnos Y para también tener Si empieza a hacer ese ejercicio Otro ingrediente importante Sí, otro ingrediente Qué bien doctora Pues bueno queridos Cristovidentes Ustedes se pueden comunicar Con nosotros Al 747 0710 Opción 3 Si tienen preguntas En esta tarde Estamos hablando Acerca de los trastornos alimenticios Doctora ¿Cómo prevenir Estos trastornos? ¿Cómo prevenir Estos trastornos? Si es posible Porque muchas veces Nosotros de pronto Encontramos en una familia Algún miembro Que tiene pues Este trastorno No sé si esto Influya también En todo el entorno familiar Sí Desafortunadamente Como es Algo muy psicológico También tiene Esa parte comportamental Entonces es de imitación Recientemente Se conoció Un caso De dos hermanos En Antioquia La niña Empezó con síntomas De anorexia y bulimia Como se quedaba sola en casa Su hermanito Era el que la acompañaba Y él empezó a ver Que ella hacía esa actividad Repetitivamente Llegaban del colegio Almorzaban Pero ella corría para el baño Entonces él empezó Con esa curiosidad Pensó que era un buen comportamiento Porque como pasaban La mayor parte del tiempo Solos Y empezó a hacerlo repetitivo Ya adolescentes Empezaron con Diversas patologías Se les empezó a caer El cabello Muy pálidos Se les pueden caer Los dientes Incluso Y muy fatigados Ya sus papás Empezaron a preocupar Y cuando ya los diagnosticaron Pues ya estaban los dos Inmersos en este problema Entonces sí es muy comportamental Influye mucho La forma de hablar En la familia De reunirse ¿Sí? Si los papás Trataran de reunirse Por las noches Aunque sea comer Con sus hijos Podrían empezar A detectarlo Porque si se sientan Todos a la cena Todos comen Y la niña se para rápido Del baño Después de comer Como ya sabemos Pues ya hay Ya sé Y como que me voy A ponerle más cuidado Como a detectar Otro síntoma Entonces sí se puede prevenir Pues de esa forma Y lo importante Es que cuando se detecte De una vez Acudir al centro de salud Al médico Al especialista Para que los guíe Porque no es un tratamiento Que la familia misma Pueda resolverlo No Es un tratamiento conjunto Muchas veces Se tienen que quedar Hospitalizados Durante algún tiempo Mientras se reponen Del proceso Entonces por eso Es muy importante Cuando se sepa Consultar de una vez Con el profesional Me imagino Que por ser un trastorno No sé La doctora me dirá Que por ser un trastorno La persona que padece Esta patología Pues de pronto Ella por sí sola No va a buscar ayuda Sino que son los familiares Los amigos Los que detectan Esta patología Y ahí es cuando Cuando se busca Pues la ayuda Pues profesional Sí, correcto Como es un trastorno Ella está inmersa Sí En que lo que ella está haciendo Está bien Porque ella se siente bien Así las otras personas La veamos Que se siente mal Entonces ella por sí sola No va a pedir ayuda Por eso es muy importante El apoyo de la familia A los amigos De las compañeras Yo hablo básicamente De las niñas Pero sin descuidar Que actualmente Hay muchos niños Que están sufriendo También de estos trastornos De la alimentación ¿Cómo abordar Este tema Con aquella persona Que está padeciendo Esta patología? Porque de pronto De pronto Como padres de familia También se caen En la cantaleta ¿No? ¿Y usted por qué No está comiendo? ¿Y por qué A todas horas en el baño? Como todas esas cosas Que pues obviamente Como padres de familia Pues está la preocupación Pero no se sabe abordar Pues un tema también Como este con los hijos O con aquel familiar También que tenga el trastorno Y eso que tú dices Que empiezan con la cantaleta Repercute más En que siga el trastorno Porque ella se va a sentir O ellos se van a sentir Más presionados Como con más Ay Pero si me molestan Sí Como que no lo van a aceptar Porque ellos De por sí solos No lo aceptan Entonces por eso Es muy importante Al primer signo Que de alarma Que la mamá O el papá detecte O el familiar O la amiga El tío O el vecino Acudir al profesional De la salud Porque no es Se requiere una terapia integral No se puede manejar Así nomás Necesita el apoyo De los profesionales De la salud Para lograr Llegar a fin Con un tratamiento Que la persona No vaya a terminar Pues en la muerte Que ya es el final De estas enfermedades Y que lastimosamente En una alta tendencia Por lo que no se descubren A tiempo Estos signos Está llevando a la muerte De los jóvenes Qué bien Me está llamando Otro amigo Cristo Vidente William Buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo están? Muy bien ¿Cómo estás? Pues muy bien Muchas gracias Aquí escuchándonos Qué bien Nos alegra mucho ¿Tienes preguntas Para la doctora William? Pues no Pues básicamente Yo quería darles Como un testimonio Y es que mi mamá Con 74 años Ella comenzó Con un trastorno alimenticio A los 60 Lleva 14 años Que eso normalmente No se ve En una persona adulta De eso no se habla No se habla mucho Pero ella sufre Este trastorno Y bueno Pues yo pienso Que de la mano De Dios Vamos con ella Acompañándola Tiene muchas bajas De peso No le gustan Los gorditos ¿Sí? Sí Entonces pues sería algo Que me gustaría Que en un futuro Pues lo tratara Porque hablamos Como de los niños Adolescentes Pero no de los adultos Y ella pues Es un caso Como muy atípico Porque pues Con la edad que tiene Tiene 74 años Mide cada cosa Que se come Está por debajo Del peso Normal Bueno Cosas así Básicamente Y desde mi punto de vista Le quería decir Que la televidente Que llamó Yo pesaba Llegué a pesar 96 kilos Haciendo Porque juego Mucho fútbol De 96 Vaya a 86 Sí Pero siendo un poco Conscientes de la salud Porque me comencé A enfermar de la atención Que no sabía Que eso existía Pues yo comencé Es que realmente No es la dieta Sino tiene que ver Mucho con la parte Mental Con la parte De la que ustedes Trabajan Tanto que la parte De Dios Una parte que descubrí Que se llama La parte endocrino O sea el endocrino Realmente no sé Que funcionase Pero debe estar Ahí presente Y yo descubrí Algo que me parece Maravilloso Para mantenerme En el peso Es que estoy Porque estoy En 72 kilos Y es que El ejercicio normal Me aburría un poco Y yo descubrí Como se descubrí Como los En los bailes orientales Sobre todo Los de las mujeres Y las clases de rumba Entonces Yo voy a clases de rumba Que a veces Me extiende un poquito De 45 minutos O sea Deben ser 45 minutos Pero yo la hora y media Como ejercicio Todos los días A las 5 de la mañana Y pues me siento Realmente feliz Eso le cambia a uno La vida Yo Mi círculo Realmente de amigos Es bien Nunca me sentí mal Por hacerme gordito Ni por esos problemas De esto Pero creo Pero creo que Eso le mejora A uno Absolutamente Hay que tomar agua Hay que comer frutas Esto de las harinas Que la gente Por tanto complique No, que comérselas De vez en cuando No hay que ser Como tan medido Como le cuento Como le pasa Con mi mamá Sino hay que disfrutarse La vida Pero también hay que Como quitarnos Lo que nos pesa Porque alguien me decía Que nosotros tenemos Digamos 5 años de vida Y tenemos 65 de sufrimiento Entonces en la medida Que nosotros Nos quitemos Todo eso De encima Por ejemplo A la clase Que yo voy Se puede hacer A casa Se puede hacer Con un grupo De yo Y o las señoras Con un grupo De amigas O de amigos Yo lo hago Con mis amigos Yo descubrí Y realmente El peso es perfecto Uno baja O sea Si uno hace Una clase de rumba O ya Dos días Se mide la báscula Ha bajado Muchísimo de peso Que bien William William Muchísimas gracias Por tu llamada Entonces a ver Clases de rumba Doctora Claro Clases de rumba De ejercicio Todo eso Súper fabuloso Todo eso ayuda Que bien Bueno Lo está llamando Otra amiga Cristo Vidente Jenny Buenas tardes Jenny Sí Muy buenas tardes Hola Jenny Bienvenciones Por ese maravilloso Programa Gracias Tengo una inquietud He tenido siempre Tendencia Cero rato Y Y por más Que trato Que trato De llevar Una vida Muy sana En todos los aspectos Hago mucho ejercicio En la alimentación También Tomo el omega Muchísimo Y no es posible No ha sido posible Bajar el colesterol Ok Yo la llamada Que nos hacía Nuestro amigo Cristo Vidente William Me llama muchísimo La atención También Pues lo que Nos comparte Que ya En una persona Mayor Pues se dé Precisamente Este trastorno En este caso ¿Qué factores Pueden influir? De pronto Ella tuvo Una pérdida Emocional Muy fuerte Algún Trastorno Muy fuerte Que la dejó Marcada Y por eso Es que ella decide Como refugiarse En la alimentación Buscar como Esa forma De escaparse De alguna situación Que tuvo Pues terrible Entonces Ella viene Como la parte Psicológica También Entonces Ella como que Busca escaparse Refugiándose En la alimentación Entonces De dejar de comer O de pronto Es una persona Que ha tenido Depresión Que está muy depresivo Entonces no le llama La atención comer Que no ha sido tratada Que no ha sido tratada Adecuadamente Ok Doctora Hay un tema También muy importante Y usted lo mencionaba Hace un momento Y es el De las dietas ¿Sí? De hecho Hay personas Que se obsesionan Entonces Con las dietas Y esto pues Es también Un trastorno La permarexia ¿Sí? Otro término ¿Qué cuidado Debemos nosotros También tener Con esto De las dietas De pronto Encontramos Mujeres que son Muy amigas De bajar dietas Por internet O de pronto A la amiga O a la vecina También le dijeron De una dieta Y van haciendo dietas Y como que de pronto Empiezan a hacer Aquellas dietas Donde sacan Entonces Nada de harina Nada de azúcar Y es así De inmediato Que sacan Sí Muy drástico ¿Cuál es el cuidado Que hay que tener Entonces Con las dietas? Bueno Entonces Este trastorno Se caracteriza Por eso Porque las personas Están obsesionadas Con las dietas Es lo que tú dices Bajan cualquier dieta La dieta De la amiga De la compañera Bueno Se intercambian dietas ¿Qué pasa? Cuando el organismo Empieza a tener Mucha pérdida De nutrientes A que no consumimos Los nutrientes Que necesitamos Para nuestras funciones Vitales Él empieza a descompensarse Metabólicamente Entonces Yo puedo hacer Una dieta Hoy Esta semana La dieta mágica Bajé peso 6 kilos A la siguiente semana Lo que va a pasar Es que voy a subir El doble de kilos Porque mi cuerpo Como necesita Mantener sus funciones Vitales El cerebro funcionar El corazón latir Poder respirar El proceso del riñón Entonces Lo que él va a hacer Es que cuando yo Vuelva a alimentarme Él va a hacer Ese almacenamiento De las reservas Para su energía Para poder sobrevivir Entonces Lo que va a hacer Es que yo Me voy a engordar más Entonces Bueno Es como primera medida Otra cosa que puede pasar Es que tenga Una descompensación metabólica Y pues que ya sea Muy Pues más grave Más de cuidado Tenga que ir al médico Y quedarme hospitalizado Entonces Por eso No es nada recomendable Hacer la dieta Que hacen Todas las demás personas Por eso Cuando van a la consulta De nutrición De acuerdo al peso A la talla De los hábitos alimentarios Que tengan Se les diseña En la consulta La dieta para cada persona Entonces No es lo mismo Que tú midas Uno sesenta y cinco Y yo mido Uno cincuenta Y yo te voy a dar La misma dieta O que tú tengas Exacto O que tú tengas Una patología Que tengas de pronto Hipertensión O diabetes Y yo sea una persona sana Y tú me pasas tu dieta Para que yo la haga Entonces Eso no es adecuado Por eso se debe consultar Al profesional De la salud Y lo que ya Les había dicho Es un tratamiento Conjunto Entonces Para ponerte La actividad física Si tú no tienes Que bajar tanto de peso No te va a poner A hacer mucho ejercicio Si te va a poner A hacer solo ejercicio Cardiovascular Para que te mantengas En cambio Si tienes más Exceso de peso Y necesito que bajes Pues te pongo Una actividad física Más Severa Que bien Bueno entonces Que es lo indicado En los hábitos alimenticios Ya lo responderá la doctora Pero después de esta pequeña pausa Ya regresamos Sabías que En ocasiones El querer parecerse A personas de la farándula Es el motivo Para querer bajar de peso Ya regresamos Con Punto Cadeneta Y Cruz Seguimos Con Punto Cadeneta Y Cruz Bueno queridos Cristo Vidente Nosotros continuamos En Punto Cadeneta Y Cruz Doctora Antes de ir a la pausa Yo le hacía una pregunta Porque además Ya se nos está acabando Pues el tiempo ¿Qué ticsitos Nos puede entregar A todos nosotros A nuestros amigos Cristo Vidente Acerca de esos buenos hábitos alimenticios Que es lo que nosotros Debemos tener presente Bueno Entonces una dieta Para que sea balanceada Debe tener cuatro componentes Debe ser completa Debe tener de todos los grupos De alimentos Lácteos El grupo de las carnes De los cereales O lo que la gente Comúnmente llama Las harinas No hay que quitarlas Dependiendo Pues dependiendo De la patología Se le restringe Pero en lo común Todos debemos comer Cereales Harinas Los azúcares Y las grasas También son importantes Debe ser equilibrada Entonces debe Por lo mismo Ser dividida En varias porciones En el día Entonces normalmente Deberíamos desayunar Almorzar Cenar Y tomar algunos refrigerios En la mañana Y en la tarde Para evitar Pues para que tengamos Una dieta completa Debe ser suficiente Entonces debe ser En una cantidad suficiente Pues tampoco Que el plato sea muy lleno Sino en la porción moderada Y debe ser adecuada Entonces es adecuada Para cada persona Para cada estilo de vida Para la actividad física Que hago Para la profesión Que me desempeño Así debe ser una dieta Que bien Esos hábitos Para tener Bueno Una alimentación saludable Que es tan importante Quiero invitarla a usted Doctora Y a todos nuestros amigos Cristo Videntes Para que vayamos En este momento A Palabra Sagrada Palabra Sagrada Por nada Estéis afanosos Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción De gracias Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Amigas Amigas Cuando nuestra vida Se llena De mucha preocupación Por diferentes motivos Porque no hay dinero Porque no hay trabajo Porque de pronto Tu novio te dejó O tu esposo Se fue con otra mujer En fin Por tantos motivos En ese momento Como que Se nubla todo A nuestro alrededor Nuestra visión También Por la vida Como que Que se nubla Y no se nos permite A nosotros Tomar esas decisiones Sabias Pero hoy la palabra De Dios Es completamente Clara Además que hay algo Cuando nosotros Estamos perturbados Cuando estamos cargados De esa gran preocupación Cuando vemos ese problema Como ese gigante Que nosotros decimos Pero como vamos A solucionar este problema Pues hay algo Y es que Definitivamente Algo que nosotros Hacemos Y es que Lo primero Es dejar de comer O de dormir Y estas dos cosas Pues obviamente Afectan nuestra salud Y Dios no quiere Que esto ocurra Con nosotros Recordemos que Que nosotros Somos templo Del Espíritu Santo Y que tenemos También esa gran responsabilidad De cuidar De nuestro cuerpo Dios nos quiere A nosotros Saludables Y por eso Él nos regala Este texto En el día de hoy Que me parece Muy precioso Y es que Nos recuerda Que nosotros Por nada Debemos estar Afanosos Por nada Debemos nosotros Estar preocupados Angustiados Sino todo lo contrario Si eso está En este momento En mi corazón En tu corazón Querida amiga Pues sea esta La oportunidad También Para que tú Te despojes De todo esto Que te está Angustiando Que te está Robando la paz Y le presentes Al Señor En oración Delante de Él Todo aquello Que no te está Dejando dormir Que no te está Dejando también Alimentar Como debe ser Por eso Yo los invito Para que en este momento Hagamos un momento De oración Yo no sé Que puedas estar viviendo Yo siempre te digo Esto porque No tengo ni idea Y hoy de pronto Nosotros podemos Tener un problema Y mañana Tenemos un problema Nuevo Y en fin Una cantidad De cosas Pero hay algo Que yo sí sé Y estoy convencida Es que Dios Conoce tu corazón Dios conoce Tu necesidad Querida amiga Dios sabe Por lo que tú Estás pasando Dios conoce Aquellas lágrimas Él sabe Por qué Las estás derramando En este momento Dios sabe Él sabe Todo de ti En este momento Pero la palabra Nos recuerda Y nuevamente te lo digo Y espero que esto Haga eco en tu corazón Por nada Debemos estar nosotros Preocupados Angustiados Afanados Nada Descarguemos entonces Nuestro corazón Nuestras preocupaciones En la presencia de Dios Padre celestial En esta tarde Yo quiero alabarte Quiero bendecirte Señor Te saludamos en esta tarde Señor Gracias por tu presencia Gracias porque tú Señor Nos recibes En tu corazón Porque tú nos acoges En esta tarde Porque una vez más Tú recibes nuestro corazón Señor Nuestro corazón Que posiblemente Puede estar lleno de alegría Lleno de gozo Señor Pero cuantos corazones También preocupados Y angustiados Señor Yo te entrego en esta tarde Especialmente la vida De aquellos cristovidentes Señor Que no saben que hacer En este momento Con sus vidas Que no saben que hacer Con aquel problema Que no saben que hacer Con aquella situación familiar Señor Para que tú desates Tu presencia en ellos Señor Para que tú quites Señor De su camino Todo aquello Que los pueda estar perturbando Gracias te doy Señor Porque tú recibes Esta oración Porque tú los estás tomando Señor Porque tú estás derramando También esa sabiduría Señor Ese discernimiento Para aquellas personas Señor Que están perturbados Y que no saben que hacer Y que en este momento Tú los iluminas Señor Gracias Te alabo y te bendigo Señor Por tu obrar Por tu maravilloso amor Por cada uno de nosotros Señor Gracias por aquellas personas Señor Que bendicen este canal Con aquella ofrenda económica Por aquellas personas Que están ahora Orando por el canal Cristo Visión Señor Yo te alabo y te bendigo Por la vida de cada uno de ellos Señor yo te pido algo En el nombre de tu Hijo Jesucristo Y es que tu bendición Nunca falte en nuestras vidas En la vida de los camarógrafos De la productora De todos los que trabajamos Aquí en el canal Cristo Visión Señor Y también en la vida De todos aquellos Que están allí en casa En sintonía Con este canal Tu canal Señor Amén Amén Y Amén Doctora Muchísimas gracias Por haber compartido con nosotros Bueno Muchas gracias a ustedes Una invitación para usted Y para todos nuestros amigos Cristo Virentes Bueno nosotros como buenos católicos Debemos estar muy muy bien informados A ver que es lo que está ocurriendo En nuestro país Y también en el mundo entero Por eso la invitación Queridos amigos Es para que ustedes adquieran El diario El Nuevo Siglo Este diario de análisis y opinión Con 76 años de historia Donde todos los días Nos muestra unos titulares Que nos llevan a estar al tanto Pues de lo que está ocurriendo En nuestro país Si ustedes quieren tener más información Acerca de este diario Pues queridos Cristo Virentes Ustedes se pueden comunicar al 413-9200 Pero también ustedes pueden ingresar A la página www.elnuevosiglo.com.com Además que un precio Supremamente cómodo Entonces la invitación doctora Para que adquiera el diario El Nuevo Siglo Y les recuerdo algo más Queridos Cristo Virentes Mañana nosotros tenemos una cita A las 2 de la tarde En Punto Cadene de Cruz Por el momento Los dejamos con la programación Del canal Cristo Visión Que ustedes ya lo saben Que es una programación Para toda la familia Los llevamos en nuestro corazón Que el Señor los bendiga Que el derrame muchísimas bendiciones Sobre la vida de todos ustedes Chao Los trastornos alimenticios Son padecidos por mujeres y hombres De igual manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!